Buen día, Gonzalo Carvigioni para Estadio 3LT3. Pasó Lanús, consiguió su primer triunfo, me imagino un poco aliviado teniendo en cuenta que no se le daban los resultados, quizás usted lo esperaba antes, pero ahora viene Patronato. ¿Qué partido imagina, qué desarrollo piensa para este juego del día sábado? Como hace un partido duro, encaramos una nueva final, partido complicado, Patronato ha resurgido como un gran equipo, están confiados, lo veo bien, lo veo sintiéndose cómodos dentro de la cancha y ha dado un salto muy bueno. Bueno, seguramente revisó lo que fue el partido con Lanús, ¿no? Si puede agregar algo más de lo que charlamos, pospartido y qué análisis pudo sacar, insisto, revaluando y examinando seguramente en un video lo que fue la victoria del pasado lunes. No, nada más, una vez que terminó el partido ya empezamos a pensar en Patronato, porque no hay mucho tiempo, entonces generalmente hago así, si tengo que volver atrás será por unas cuestiones tácticas o individuales o colectivas que no se hace volver, pero si no prefiero siempre seguir avanzando porque no hay mucho tiempo. Ok. Germán, está claro que desde lo táctico, desde lo estratégico estás encontrando el equipo y que Cristaldo adelante está funcionando, más allá del gol, es un delantero que te viene teniendo buenas actuaciones en estos últimos partidos. Te pregunto por Nacho Escoco, sé que no sos de hacer hincapié en lo nominal, pero la realidad es que hoy vemos un jugador con historia, Newells, en el banco de los suplentes, bueno, ¿cómo lo vas llevando? Si el día de mañana puede encontrar un lugar dentro del once. Sí, yo he hablado con todos los jugadores y les he dicho que necesitamos la ayuda de todos, que hay muchos partidos seguidos y que todos van a tener oportunidades para ayudar a sacar a Newells de esta situación. O sea que ya vengo hablando con ellos desde España, o sea que el diálogo siempre ha fluido y siempre intentando que de todos los sectores se ayude a Newells. Hola Germán, buen día, Julián de Radio 2, de Zapping, te saluda. Hola, Julián. Sé que siempre está mentalizado en el próximo partido, en este caso Patronato. No te voy a preguntar por el partido puntual de la sudamericana, pero tu opinión general acerca de una cuestión que tiene que ver con lo que pasó ayer de Fez y Justicia, un club que los denominados chicos se volvió a coronar en una competencia internacional. Newells está persiguiendo esto. ¿Está bien puesto? ¿Derecho todo? Decime vos, Luqui. Es un objetivo que se puede poner en el club a corto plazo o tiene que ver con procesos más largos, poder lograr una conquista así. Gracias. Felicitar a Defensa y Justicia, nosotros solo estamos pensando en Patronato. Buen día, Germán. Rodolfo Parodi, del diario La Capital. Buen día, ¿qué tal? Si bien mencionaba que solamente piensa en Patronato, pocos días después les toca Goyanense, ¿hay posibilidades de una rotación del equipo habiendo tan poca diferencia entre un partido y otro y teniendo que viajar a Brasil? Vamos a ver cómo terminan los jugadores que arrancan de inicio y eso se verá en el término del partido. Todavía no puedo aseverar nada. Hola, Germán. ¿Cómo le va? Buen día. Coco Paradiso para Sentimiento Deportivo. Le quiero preguntar si coincide en que el segundo tiempo contra Lanús fue la mejor versión del News de Burgos y si vamos a ver este News un poco más adelantado dependiendo del rival y del momento de partido o hay alguna posibilidad de que se sostenga en el tiempo. A mí me gustaron las dos partes y creo que la primera parte está que justamente fue muy buena. Germán, ¿cómo te va? Bien. Mauricio Landriel de 5RTV, el canal público de la provincia. Tenés una sucesión de partidos con un número de jugadores que me imagino no deberían lesionarse teniendo en cuenta que lo que decía el colega del diario La Capital, viajar a Brasil, después volver a hacer este gimnasio. No se sabe lo del partido con Sarmiento, pero el 2 de mayo ya se fue al Clásico. Digo, ¿cómo vas manejando o qué expectativa te va generando y cómo se maneja la ansiedad con los más chicos, ¿no? También. Sí, el tema de las lesiones lo manejamos con los médicos. Estamos hablando permanentemente de cuánto le falta a los que están afuera, cuánto tienen los que están a medio y corto plazo. Entonces siempre estamos tratando de juntarnos a todos para que estén todos a disposición para cuando les toque esto que están. ¿Y la otra pregunta era? Me habías dicho dos, ¿no? Acerca de la sucesión de Díos y la ansiedad, la ansiedad por la proximidad del Clásico, digo, son tres partidos, dos partidos de Liga, uno de Copa Argentina que podría darse antes del Clásico, el del suspendido con Sarmiento, y el 2 de mayo ya en el gigante de Arroyito contra Central. ¿La ansiedad de quién? Eso es lo que no entendí. Los jugadores más jóvenes, digo, en Rosario la situación de la cercanía con el Clásico se vive de una manera diferente. A lo mejor usted en el corto plazo lo va a ver, lo va a ver reflejado en la actitud de los chicos, de los grandes, del entorno también. Nosotros estamos para ponernos toda esa ansiedad sobre los hombros y cargar con todo lo que se viva dentro y fuera. O sea, no hay problema, pero no solamente contra el Clásico, sino en todos los partidos. Yo no he visto que los chicos tengan más ansiedad o menos ansiedad, porque algunos están diputados y la verdad que me demuestran que con poca edad los chicos están bien entrenados. Ahí Enrique Borrell está haciendo una actuación espectacular, ponen a disposición todos los chicos que, como dijimos, estamos cumpliendo nuestra palabra, que los que jueguen bien van a tener oportunidades y necesitamos de todos, de todos los jugadores del Clásico. Germán, si bien hay que mirar el rival y cada partido distinto, queda claro que Newell lastimó más sin la pelota. ¿Su equipo se siente más cómodo sin la posesión del balón y jugando quizás a los espacios? Newell necesita jugar finales, después los gustos van cada uno. Los gustos van cada uno, cada uno mira sus cosas. Yo hago lo que necesita Newell. Eso es la primera regla que me he puesto desde que llegué al club y lo que he hablado con los jugadores, con todos, que voy a seguir en lo que necesite Newell. Después los gustos son respetables y cada uno tiene un beso. Pero quizás no es lo que necesita Newell. Sí, te quería consultar Germán sobre el momento de los laterales volantes. Me imagino la satisfacción que te debe generar el nivel de Cachiabue y de Negri y sobre todo su llegada al gol, ¿no? De los siete goles que tiene el equipo, cinco los han convertido ellos. Me imagino que es la idea que tenías en la cabeza y la estás viendo plasmada en la cancha. Sí, pues yo siempre me fijo en el equipo. Cuando tengo que destacar cosas, me gusta destacar el equipo, porque si llegan a esas situaciones es porque el equipo ha funcionado bien. Entonces prefiero centrarme siempre en darle al equipo la funcionalidad. Gracias. Germán, bueno, tengo una más. El equipo ya ha convertido en más de una oportunidad a balón parado, como dicen en España. Va a ser una especialidad de los equipos de Burgos. Fue clave empatar el partido el otro día con el gol de Cristaldo antes de que termine la primera etapa. Si crees que van a marcar la diferencia en un aspecto del juego que también hay que trabajar y que evidentemente les está dando resultados. Sí, nosotros trabajamos todo. En el poco tiempo que hemos tenido, tratamos de llevarle siempre ideas a los jugadores para que puedan resolver, que eso es lo más lindo que tiene la parte del entrenador. sea en estrategia ofensiva o en juego, darles a ellos ciertas pautas para que aprendan a moverse dentro de los sistemas. Bueno, Germán, la última pregunta tiene que ver con su conformidad, con lo que ha visto del fútbol argentino. Bueno, esto es algo que le venimos preguntando siempre, pero ¿cómo está viendo, cómo analiza el fútbol argentino? Ya van algunas fechas en las que usted ha podido estar en cancha. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo está viviendo? Me encanta, es algo que me venía viendo desde España, porque yo miro mucho fútbol, soy una apasionada y he visto de todo, y la verdad que me gusta, es un fútbol agarrido, es un fútbol dinámico, nadie te regala nada, la verdad que es fantástico la competencia, vivir la competencia, cómo se juega sin gente. Eso es lo maravilloso que tiene el fútbol argentino, que sigue peleando hasta el final los equipos sin la ayuda de la gente, se juegan solo. Eso quiere decir que se entrena como se juega, todos los equipos están entrenando para jugar estos partidos y no regalar nada a nadie.